Hola y bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión te contaré una leyenda bastante interesante, la patasola, perteneciente al folclore colombiano, se trata de una mujer monstruosa que tiene solo una pierna que termina en forma de pezuña, se trata del espiritualismo de una mujer infiel que deshonró a su marido, la leyenda la describe como una mujer hermosa que atrae a los viajeros desprevenidos, se dice que más que parecer un espíritu, es muy similar a un vampiro con un gran apetito de carne y sangre humana, y es capaz de devorar la carne o chupar la sangre de sus víctimas, Historia, el origen de esta criatura tiene que ver con una traición amorosa, se dice que una bella mujer estaba casada con un campesino que pasaba trabajando todo el día, El patrón aprovechando la ausencia del campesino le coqueteaba a la bella mujer, y ella no era indiferente a sus piropos y regalos, estos encuentros eran observados por algunos vecinos que un día le contaron todo al marido, Al siguiente día, el campesino decidió hacer como si saliera a trabajar como todos los días, a vender su cosecha, pero en esta ocasión permaneció escondido cerca de la casa, cuando la noche se acercaba, el campesino salió de su escondite y entró súbitamente a la casa, al entrar encontró a los amantes abrazados en la cama, Lleno de ira, el campesino con su machete en mano se arrojó sobre ellos, y decapitó al patrón, la mujer aterrorizada quiso salir huyendo, pero el marido enjurecido la atacó y de un machetazo la dejó sin una de sus piernas, y ocasionándole la muerte, Se dice que tanto el patrón como la infiel mujer murieron casi a la misma hora, y de igual manera el campesino, sin pensarlo mucho, prendió fuego a la cabaña donde vivían y se llevó a sus hijos fuera de ahí, La leyenda cuenta que al atardecer el alma de la pata sola se dirigió al rancho saltando con una sola pata, y viendo lo ocurrido, llena de ira se convirtió en un hombre, que para atraer a los viajeros adopta la forma de una mujer hermosa con cabellos rubios, para después convertirse en una mujer horrible, con ojos de huevo, boca con dientes afilados, y una pata como de cabra, Se dice que el espíritu de esta mujer deambula por fincas, bosques y selvas solitarias, los pocos testigos que la han visto aseguran que va saltando en una sola pata y lanzando gringos, aunque también se cree que estos gritos son similares a los de una mujer extraviada que pide ayuda, y a medida que los viajeros se acercan, los quejidos se van tornando más tristes, hasta que la criatura los ataque y los devora, en otra interpretación de la pata sola, se dice que su origen se basa en la personificación de una madre que mató a su hijo, y fue condenada a vagar por los montes, y en caso de encontrarse con esta criatura, hay que recordarle los objetos que sirvieron para amputarle su pierna, tanto el machete o hacha, y el fuego que quemó su cabaña, esta leyenda forma parte de varios relatos de mujeres monstruosas en diferentes partes de Latinoamérica, espero te haya gustado esta leyenda y hasta la próxima.